Os voy a leer tres poemas de mi último libro, que se llama Hilo Negro, recientemente publicado por la editorial Juglar, que es un libro escrito con forma de autobiografía, es solo una aparente autobiografía, porque en cierta manera juego con la autoficción, partiendo de vivencias y experiencias personales, intento recorrer algunos lugares comunes, como puede ser la pérdida de la inocencia, el impacto del primer amor, o la toma de conciencia de la muerte por primera vez. Voy a empezar por el principio de todo, que se llama Grietas. Las grietas atravesaban los muros y había una mujer a punto de dar a luz bajo un techo apuntalado. Era el hospital pura ruina y el sol de invierno en los cristales ponía de manifiesto que aquel sería el penúltimo parto. El hombre había dejado su bandera en la luna, como quien olvida recoger una bolsa de plástico tras el picnic obrero del domingo. Sobre la cama, una joven muy pálida quizás rezara antes del grito, y por aquella grieta en carne viva resumé, pieza informe, sangre, fluidos, mucosa, latido que aún no había visto la luz, ni conocido palabra. En las nubes Parecías flotar sobre las cosas, ligeros los pies, el corazón roto y recompuesto en cada estación, a cada paso. Transparente, el mundo se ofrecía voraz ante tus miedos, como primera caricia incendiaria. Pisabas suelo y cielo envuelto en una llama de pureza que no se consumía. Eran tus ojos rayos que limaban las durezas del mundo. Ignorabas que es siempre más dura la caída. Presa fácil Comienza un nuevo día. Leemos los periódicos. Tras un par de páginas, los titulares nos nublan la vista. La tinta nos mancha las manos. El papel rezuma impureza. Abrimos un tomo de Tolstoy. Arañamos un verso de Pizarnik. Nos vestimos un quinteto de Mozart. Pero el alivio es insuficiente. Pasamos la tarde asomados a la ventana, a la espera de que algo pase. Una epifanía, un guiño de otro mundo, una caballera de fuego. Encendidas ya las luces, el cuerpo nos recuerda su mapa de estrellas dolorosas. Leemos los prospectos de remedios que son ya compañía, junto a la foto en blanco y negro, sobre la mesita de noche. Cenamos cualquier cosa. Con inquietud y desgana, masticamos el nombre de los nuevos enemigos, oligopolio y coronavirus. Hoy en día sobrevivimos con asombro y pavor entre las amenazas invisibles de la macroeconomía y los microorganismos.